Bueno, les contamos que en el móvil nadie estuvo charlando con Maru Puyol y Camila Gianotti acerca del estreno de la obra Los Lugares Intermedios. Lo vemos. Estamos en el Teatro El Galpón para hablar del estreno que se va a venir dentro de poquito, Los Lugares Intermedios. Ya voy a saludar a Maru y a Camila. ¿Cómo andan? Bienvenidas a Desayuno. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿están nerviosas? ¿Cómo son los días previos a un estreno? Sí, bastante nervios. La verdad que estamos ahí ultimando detalles, pero muy ansiosos. Tenemos muchas ganas de que podamos invitarlos de una vez por todas, después de tanto tiempo. ¿De qué se trata la obra? Bueno, la obra se llama Los Lugares Intermedios porque ocurre en lo que son los lugares liminales, los lugares de paso, dígase un ascensor, una sala de espera, esos lugares que están como hechos para estar de paso. Y sigue a unos personajes, dos amigas que atravesaron una situación traumática y a los familiares de ellas, amigos, los que los rodean, asimilando esta situación y el público va a ir descubriendo junto con estos personajes qué fue lo que pasó atravesando estos lugares de paso. ¿Tu personaje de qué se trata? Bueno, yo soy Bianca y ella es Elisa. Somos las dos amigas adolescentes que juntas viven este evento traumático. Y bueno, un poco el resto de los personajes son familiares míos. O sea, se centra un poco en mi círculo familiar, mi novio, mi hermano, el novio de mi hermano. Y bueno, cómo repercute en ellos también nuestro suceso, lo que nos sucedió a nosotras. ¿Cómo se inició el proyecto y cómo fue la construcción de los personajes? Bueno, el proyecto inició desde un día yo escribiendo en mi computadora una escena que ni siquiera iba a ser una obra. Fue como un pedacito de algo que de hecho compartí con Cami. Y después fue tomando forma naturalmente. Sí, seguí escribiendo, se fue formando como una obra. Empezó el proceso de ensayos y de hecho junto con los actores también fue una cosa de improvisando, también se fueron agregando cosas. Bueno, ¿cuándo estrenan y qué días van a estar? Vamos a estrenar este jueves y vamos a estar jueves y viernes acá en el Teatro Balpón a las 21. A las 21. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias.